Imagínate el siguiente escenario. Estás trabajando en tu computadora y te llega un correo en donde te piden un reporte de ventas por intervalo de media hora. Abres el archivo y tienes esta información. En una columna tienes la fecha y la hora de la venta. Lo que te piden es saber cuántas ventas se hicieron, por ejemplo, de las 8 y media a las 9, de las 9 a las 9 y media, de las 9 y media a las 10. Con estos datos tienes que sacar este reporte. Por intervalos de media hora, cuántas ventas se hicieron y ver en qué hora del día es que se vende más. Y quiero, por favor, que hagas algo. Pausa el video en este momento, ve a los comentarios y dime, por favor, cómo harías tú este reporte, considerando esta información. Te piden saber cuántas ventas se hicieron en cada intervalo de media hora. ¿Cómo lo harías tú? Ponlo, por favor, en los comentarios. Ponle pausa a este video. Si ya pusiste en los comentarios cómo lo harías, muchas gracias. Ahora veamos cómo lo haría yo. Mi nombre es Sergio y como siempre te invito a que me dejes tu like, te suscribas si aún no lo has hecho, comenta, por favor, cómo lo harías y, por favor, comparte. Comenzamos. Veamos cómo generar este reporte. ¿Cuántas ventas se hicieron por cada media hora? Ahora, la información que tenemos es la fecha y la hora de cada venta. Cada fila o cada celda corresponde a una venta. Lo que queremos saber es cuántas ventas se hicieron por cada media hora. Aquí le vamos a poner por cada media hora, para que no nos confunda. Listo. Por ejemplo, de las 8.30 a las 9 se hicieron 9 ventas, que son estas, 8.30 a 8.55. De las 9 a las 9.30 se hicieron 3 ventas, de 9.4 a las 9.27. La primera venta se hace a las 8.30 y la última venta se hace a las 20.42, a las 8.42 de la noche. ¿Cómo lo haremos entonces? ¿O cómo lo haría yo? Vamos a devolver inicialmente la hora. Lo que haremos es, usando la función texto, vamos a tomar este valor y vamos a devolver otro valor con este formato de hora y minuto. Clic derecho, formato de celdas. El formato es hora minuto. El valor, si te fijas, está a la izquierda, lo que significa que es un valor de texto. Lo que yo quiero es que sea un valor de número, porque es una hora. Entonces tenemos que alinearlo hacia la derecha, pero lo haremos convirtiendo este resultado, forzándolo a un valor numérico, le ponemos menos menos y listo. Arrastro y tenemos la hora 8.30, 8.32 hasta el final, que son las 20.42. Ahora lo que yo aquí quiero traer es el intervalo de media hora. Por ejemplo, de aquí a aquí, yo quiero que diga 8.30, porque es el intervalo de las 8.30. Acá, de las 9.4 a las 9.27, quiero que diga el intervalo de las 9. ¿Cómo lo haremos? Inserto una nueva hoja, le decimos, por ejemplo, corte. La primera venta, creamos que se hizo a las 8.30. Entonces le ponemos 8.30 y luego le ponemos a las 9. Elijo estas dos celdas, arrastro y llego hasta las 20.30. Que las 20.30 es el último intervalo, que sería acá, este. De las 20.30 a las 20.42. Aquí yo ya tengo los cortes de hora, 8.30, 9, 9.30. Ahora, ¿cómo devolver aquí el intervalo de hora con respecto a esta hora? Lo haremos con buscar v. Y me podrías preguntar, oye, Sergio, ¿cómo hacemos un buscar v si, por ejemplo, las 8.32 no existe aquí? Entonces, como no es un valor exacto, no lo devuelve. Y yo te diría. Recuerda que buscar v tiene búsqueda aproximada y búsqueda exacta. Si hacemos una búsqueda aproximada, lo que haremos es agarrar el 8.32, compararlo contra este rango y tomar el valor inmediato, pero hacia abajo, o el número base, que sería 8.30. Fíjate bien cómo funciona. Le digo igual, buscar v. Busco la hora que está a la izquierda, coma, en este rango. Presiono F4 para dejar referencia absoluta. Coma 1 porque quiero devolver la columna 1 de este rango. Coma, aquí regularmente elegimos 0 o falso para coincidencia exacta, pero aquí lo haremos con 1 o verdadero para coincidencia aproximada. Le pongo el 1, cierro paréntesis, Enter, arrastro y listo. Fíjate bien, aquí me aparece el intervalo de las 8.30 correspondiente a estas ventas de estas horas. Como ya tengo aquí los intervalos, le pongo filtro, CTRL, SHIFT, L, tengo intervalos de las 8.30 a las 20.30. Con esto, elijo este rango, ya puedo saber cuántas ventas se hicieron por cada media hora. Me voy a la ficha Insertar, inserto una tabla dinámica, nueva hoja de cálculo, intervalo lo muevo acá a filas, intervalo otra vez lo muevo acá a valores, clic derecho, voy a desagrupar porque quiero intervalos de cada media hora. Aquí vemos entonces que de las 8.30 a las 9 se hicieron 9 ventas, de las 9 a las 9.30 se hicieron 3 ventas. Y ahora insertamos un gráfico para hacerlo más visual. Insertar, gráfico dinámico, elijo un gráfico de líneas, aceptar y ahí está la información. Elijo la línea, clic derecho, dar formato a serie de datos, elijo aquí donde dice relleno y línea y hasta abajo elijo línea suavizada. Elijo acá la serie de las medias horas y acá en la sección opciones de eje le digo posición del eje en marcas de graduación. Aquí entonces tengo un reporte muy sencillo pero poderoso en donde visualizamos en qué momentos hubo más ventas. Por ejemplo, de la 1 a la 1.30 hubo más ventas. Empezamos flojo en ventas y obviamente terminamos flojo en ventas. Pero después de las 15.30 las ventas bajan. Con este reporte ya se pueden tomar decisiones sobre a qué horas hacer más impulso de ventas. O por ejemplo, si es un call center, en qué horario puedo poner más agentes telefónicos. Ahora me gustaría que me pongas en los comentarios si la solución que tú pensaste al inicio es parecida o si es diferente. Ponlo por favor tú como lo hubieras hecho. Va a ser interesante ver otras perspectivas sobre cómo hacer un reporte con la misma información. Y si el video te gustó y ya sabes qué hacer, regálame un like, suscríbete si aún no lo has hecho, comparte por favor en tus redes y deja tu comentario. Mi nombre es Sergio, hasta la próxima.